Bien, nos vamos a otro tema. El Intendente Municipal dijo, es importante que Máximo nos acompañe en el Frente Electoral de este año. Así lo manifestó el Intendente Osvaldo Maimo, luego de recibir la visita del candidato a diputado nacional por el lema electoral compuesto por el PJ y el Frente para la Victoria, Máximo Kirchner, quien se acercó a Pico Truncado para interiorizarse sobre la situación actual y los distintos proyectos que se están desarrollando en nuestra localidad. Luego de esta reunión mantenida a lo largo de dos horas en la vivienda particular del jefe comunal en el populoso barrio 400 Viviendas con el legislador, Maimo señaló que Máximo mostró un gran conocimiento de la realidad de Santa Cruz y de lo que aún falta hacer. Su postulación demuestra el importante crecimiento que logró dentro de la política, no solo por ser el hijo de dos dirigentes que han llegado a la presidencia, sino por el peso propio que ha desarrollado a través de su militancia. Hemos realizado una reunión amena de trabajo, dijo el Intendente Maimo, buscando puntos en común y fundamentalmente trabajando sobre las diferencias para poder avanzar por el bien de los vecinos de Pico Truncado. Creemos, como le hemos dicho, que hay obras que todavía faltan por el bien de toda la región. Por eso es importante dar continuidad al proyecto justicialista como primera fuerza política de Santa Cruz, dijo el Intendente.